Por tanto, no hay lugares profanos y sagrados. Yo no digo, es sagrado el, no sé qué, el templo o el cielo. Cristo es un caso curioso, háganse la pregunta. Cristo es religioso. ¿Es Cristo sacerdote? Hombre, un sacerdote, técnicamente hablando, que hacía cosas sacerdotales, más bien no. Ahora, si sacerdote significa despertar a la gente sobre la maravilla de la creación y hacer de la creación una sinfonía, el único sacerdote es Cristo. Y era un laico perdido. No hay sacro ni profano. El que distingue no es cristiano. El cristiano sabe que Dios está en todo, como puede ser profano. Si Dios está en el pino y es el alma del pino, el pino es profano. Si la mariposa es de Dios y es ser de Dios, es profana la mariposa. Por esto, si el hombre va pisando una mariposa sin sentido, pues está profanando la creación. Y digo sin sentido porque las cosas son pensadas y amadas en el hombre, puede suceder que el hombre, cuando piense y ama las cosas, piense y ame bien usando las cosas, que es lo que estamos haciendo. Pero usándolas, no abusando de ellas. Claro que la leña vale para calefactar o para calefaccionar la casa. Naturalmente que vale. Y está bien cortar un árbol para que nos calentemos, sí. Pero cuando el árbol es pensado y amado dentro de mí, como vale bien y está bien hecho pegar una bofetada a un niño si hace falta, sí. Cuando el niño es pensado y amado, como dar un disgusto a una persona, tú amas a una persona, le puedes y le debes a veces dar un disgusto porque la quieres bien. Dar un disgusto porque no la quieres, no se puede hacer. Dicho esto, pues, vamos ahora a esta idea. Jesús va explicando y de golpe un discípulo dice, Señor, son pocos los que se salvan. Y digo que esto está mal preguntado y lo dirá Cristo con la respuesta, por una razón muy sencilla, piénselo un poco, y voy otra vez lento, para que suene. Cuando las cosas suenan y gustan, no es que se dicen bien, es que se despiertan dentro. Las cosas que gustan las llevamos dentro dormidas y el hada buena con su varita las despierta. Eso es todo. Si Dios está en la creación, sería bueno Dios diga, te he enseñado una cosa que no llevabas dentro, te estoy diciendo que tienes un rincón donde Dios no está, te estoy insultando. Dios todo está dentro de ti. Lo que pasa es que a ratos lo tienes dormido, atontado, y viene uno y de una bofetada te le despierta. Y tú dices, ¡ay, qué bonito! Bonito porque suena dentro, nada más. ¿Por qué te gusta la música buena? Porque hay sintonía dentro de ti y la captas y te hace vibrar. Bueno, pues Dios es la sintonía dentro de nosotros, total y perfecta. Lento, voy lento. Son pocos los que se salvan. ¿Qué significa esta pregunta? Así, sin más. Pregúntelo usted. Vamos a ver. Son pocos los que se salvan. Eso significa primero que tú no lo sabes, ¿verdad? O sea, si lo preguntas es que no lo sabes. Se supone que no lo sabes. Hombre, ¿por qué? Dí, ¿por qué? ¿Por qué no lo sabes? Porque sólo Dios lo sabe. ¿De dónde sabes tú que sólo Dios lo sabe? ¿Estás pensando que se salvan los que Dios quiere y se pierden los que Dios quiere? ¿Estás pensando eso? Entonces, no podemos dialogar porque no eres cristiano. La salvación no depende de Dios. ¿Desde cuándo? Cristo no lo ha dicho jamás. Se supone, por tanto, que aquí hay un sujeto, Menos mal que en castellano la traducción con este C queda un poco disuelto, en impersonal. Pero, en griego, es la pasiva, ¿eh? Son pocos los que son salvados. ¿Son salvados? Es pasivo. Son pocos los que son salvados por Dios. Y Cristo dice, Ahora estás patinando, ¿eh? Dios está salvando ya. Una cosa que habías perdido de vista. ¿Cómo te preguntas si son pocos los que se salvan, si estamos siendo salvados? Dios está salvando toda la creación ahora. Y dentro de ti también te está salvando. Canta, que está el día de fiesta, teología del gozo. Dios está salvándote. No, pero yo quiero decir, ven cómo llevamos al alumno ahora a suspenderle. Yo quiero decir que sí, bien, Dios me está salvando, pero, ¿y al final? ¿Al final qué? El final no es final de nada. Salvación es un proceso. Si te estás salvando, te estás salvando. No hay final. Hombre, pero, uno se puede perder. Ah, uno se puede. ¿Y quién le pierde? Dios. Dios te empuja hacia la izquierda. Y por esto Cristo, sin insultar, eso está bien. Menos mal, que Cristo no suspende, porque aquí estaríamos todos intentando licencias durante siglos. Sin insultar, no hace más que poner el verbo donde toca. Son muchos los que son salvados. Es la pregunta, y digo que está mal, porque no somos, sí somos salvados, pero, a verán lo que dice Cristo. Cristo contesta, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. ¿Cuál es el verbo? Esforzaos. ¿Quién es el sujeto? Los que preguntáis. ¿Qué maestro? Es la respuesta. Son muchos los que son salvados, esforzados. Todos los que se esfuerzan son salvados y acaban salvados. Luego, si tú eres el sujeto de tu salvación, ¿cómo puedes preguntar si son muchos los salvados? Es como diciendo, señor, yo que me salvo y me quiero salvar, ¿soy salvado? No, tú eres un perdido tonto, un tonto perdido. A ver, ¿cómo? No lo ves, esforzado. O sea, la salvación la hacemos nosotros, claro, con Dios dentro, que es el sujeto grande, evidentemente. Pero como esto ya está, Dios está en el corazón de la creación y en mi corazón. Dios está creciendo dentro de mí y esto se llama la salvación. El único que puede cortarla soy yo. Yo que pregunto si me salvo. Hombre, tú sabrás. Si tú te salvas, te salvas. Esforzados. Pero hay otra cosa. Esforzados en entrar por la puerta estrecha. Ahí está puerta estrecha. No. Juan 10, 9. ¿Y cómo dice Juan 10, 9? Yo soy la puerta. Ah, un momento. Son muchos los que se salvan y dicen, esforzados en pasar por la puerta. ¿Qué puerta? Yo. ¿Y quién soy yo? Dios en el hombre. Tú. Ya está. Tú eres Dios en el hombre. No lo eres. Pues esfuérzate en este detalle. Se terminó. Así es fácil. O sea que hay que, mandamientos, iglesia, misa de los domingos, confesión. Cristo, como era un poco corto del siglo, hace 20 siglos, no lo sabía. Lo de las misas no lo sabía y no lo dijo. Paso por la puerta. ¿Qué puerta? Yo soy la puerta. ¿Y quién es yo? Esto ya está explicado, ¿eh? Jesús es aquel hombre en el cual el hombre es pleno gracias a que es Dios a la vez. Nuestro modelo. Yo soy hombre en la medida en que Dios me crece por dentro. Aquello que hace que yo sea un hombre más o menos cabal, es la cantidad de Dios que tengo dentro de mí. Muy mal dicho lo de cantidad, pero se entiende, ¿verdad? Con disparates nos entendemos. Qué curioso. Sí, sí. Eso es tan verdad que lo que hace que Cristo sea verdadero hombre, Calcedonia, es que es verdadero Dios. Esto vale para mí, por tanto. Lo que hace que yo llegue a ser verdadero hombre es que soy a la vez, he de ser a la vez, verdadero Dios. Como Dios verdadero está en marcha, está a la brecha, trabajando dentro de la creación que soy yo, cuanto más yo deje crecer a Dios dentro de mí, más yo soy. No es menos, ¿eh? No es que cuanto más Dios tengo, menos yo soy. Es al revés. Yo soy yo en la cantidad que tengo a Dios. Dios no despersonaliza, personaliza. Esa es la diferencia del nirvana famoso. Quinn, que en la historia de las religiones que ha publicado recientemente, está diciendo esto juntamente. Hay religiones de la tierra, entre ellas la cristiana mal entendida, que creen que acercarse a Dios es despersonalizarse. Y cuando uno entra en el cielo, en la eternidad, se diluye como una gota en el océano. Esto es el nirvana. El cristianismo es todo lo contrario. Lo que nos hace amigos de Dios es ser personas. Porque Dios es un ser tan personal que siendo uno son tres personas. Luego, la personalización es la divinización. Luego, cuanto yo más me divinizo, más persona soy. Y así como paso por la vida, y hay que intentarlo, teniendo rasgos inconfundibles que he dicho, y que se dicen desgraciadamente cuando uno ha muerto, es que tenía un caminar inconfundible. Es que pisaba de tal manera que el perro le conocía a veinte pasos o a cien pasos. Es que hablaba de una... Esto se llaman los rasgos personales intransferibles. Es el carné de identidad de la persona de uno. Bueno, cuanto más personal yo soy, más me quiero, claro, más mis rasgos veo, más Dios tengo dentro de mí. Dios no despersonaliza, personaliza. Y por tanto, cuando yo desemboque en Dios, es decir, cuando yo me confunda con Dios, es cuando hago la afirmación total de mi personalidad. Por eso he dicho, cuando Dios amase para siempre la carne de mi vida, la carne espiritualizada, cósmica, de la eternidad, ni un detalle de mi ser y de todos mis años por este mundo se le perderá entre los dedos. La primera lágrima y la última, el temblor de la vejez o el temblor de los quince años, o la primera sinfonía que me conmovió, o el primer amigo que me llevó loco, o la primera amiga que me llevó loco, o aquel tío que tuve, tío, hermano de mi padre, que me enseñó tantas cosas y que me quería tan... Es que hoy tío significa otra cosa. Todo esto entra en nosotros. Y Dios ama tanto, ven el amar ahora, ama tanto a la persona, la respeta en tantos detalles que cualquier rasgo fisionómico de la persona queda amasado por Dios para la eternidad. Bueno, pues volvamos al tema y saquemos la consecuencia de lo que estamos diciendo.